Y a propósito de celebrarse este domingo 28 de mayo, el Día de las Madres aquí en el país, las ventas se han activado en los principales centros comerciales del Distrito Nacional. Maylis Reyes está en directo desde la Avenida Duarte y nos amplía. Adelante Maylis, buenas tardes. Muchas gracias, así es. En estos momentos estamos en la principal arteria comercial del país, donde cientos de personas han acudido a comprar electrodomésticos, cristalerías y otros artículos para agradar a mamá en su día. Desde tempranas horas de la mañana, miles de dominicanos procuran el regalo apropiado para su ser querido. Algunos sustenciles para la cocina, entre otras cosas. ¿A quién le va a regalar? A mi mamá. ¿Y algún regalito para las tías y los vecinos? ¿Cómo están los precios? Excelente. De todo, de todo lo que hay aquí. Variedad, variedad. ¿Cómo están los precios? Están equitativos, están equitativos. Bueno, compré especiales de los posuelos y pantaloncillos para un bebé que cumple años ese día. Y algo para la hija mía. Manolito, gerente de uno de los principales centros comerciales de dicha avenida, expresa que las ventas ha aumentado en comparación con años pasados. Mucha gente, productos más vendidos como de costumbre, la cristalería, el aluminio, el plástico y en segundo plano, los electrodomésticos. Se ven menos personas que le compran una camisa, un perfume, un maquillaje. La temporada de madre de la República Dominicana tiende a comprar artículos que van a la comunidad familiar. Personas de todos los estratos sociales acuden a las tiendas en procura de un obsequio especial. Es toda la información que tenemos. Ahora retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias Maylin por este informe.